19 de junio de 2019 en Escuintla, Chiapas, la señorita Guadalupe Rojas logró fotografiar a un objeto volador no identificado, detenido a una baja altitud. El día miércoles 19 de junio del presente año salí aquí cerca de mi casa como eso de la una de la tarde, pero cuando venía de regreso vi que en el cielo había algo como negro, creí por un momento que era un avión, pero vi como que no se movía, entonces decidí tomarle una fotografía, al momento quise grabarlo pero cuando vi este ya había desaparecido y fue ahí donde me quedé un momento intacta y empecé a dar vueltas y vueltas, lo buscaba para ver si lo encontraba en algún lado, pero desafortunadamente este ya había desaparecido y me agarró un taque de risa, me dejó en que pensar porque nunca había visto un fenómeno como este. Escuintla está ubicado al sur de Chiapas entre los límites de la Sierra Madre y de la llanura costera del Pacífico, predominando el terreno montañoso en la llamada región del Soconusco, aquí se presentó este objeto a plena luz del día, en nuestro análisis podemos ver en el acercamiento más detalles del objeto, este es de apariencia metálica con una especie de doble domo, limpiamos la imagen y es posible ver que se trata de uno de los llamados discos voladores, ¿por qué se presentó este objeto tan cerca en esta zona del campo? es un misterio, pero lo cierto es que estos objetos cada vez están más cerca de nosotros y las personas pueden obtener evidencias de esta misteriosa presencia cada vez más claras. La oleada ovni continúa. La oleada ovni continúa.